Espacio patrocinado por Capitalia Inmobiliaria. Tenemos comprador para tu casa. Amén. Gracias. 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 Pues a ver, ya me ha comenzado un poco justamente ellos, porque ellos nos han hecho un gol al minuto 3 que nos ha costado arrancar un poco, pero después hemos intentado continuar un poco en la dinámica de intentar jugar a fútbol sin obsesionarse en llegar pronto a la portería y pues tarde pronto ha llegado el gol faltando creo que cinco minutos para el descanso y ya se han puesto uno a uno y ya hemos podido levantar un poco más el cap a la hora de la segunda parte. A mí sí tengo ganas de hacer el gol y no sé si es sobre el minuto 60 o no creo que así han hecho el gol y ya parece que el partido se nos ha encarrilado, pero después al 3 a 1 la Olleria se nos ha puesto damunt, se nos ha puesto damunt y nos ha costado traer los balones. Enhorabona la Olleria porque ha hecho una gran segunda parte y nos ha tancado detrás y nada, seguiré así. Pues nada, tenemos una idea muy clara de cómo volríamos afrontar el partido este, pero claro el partido, el gol inicial que nos hace a la Olleria, el minuto 3 o 4, no sé, el principio del partido por un fallo de contundencia detrás, que provoca ya condición al partido porque ellos ya en resulta a favor intenten jugar una cosa y nosotros o a un motor intentamos jugar lo mismo porque era tener valor, tener valor, jugar en cinco carriles, ocupar mucho terreno de juego para que no puedan emplear ellos. y seguimos en la misma idea, no ponen los gols porque tenemos ocasiones pero no acabamos de materializar las jugadas hasta casi al descans que entra el primer, jugaba a lo parado, el Pablo hace muy buen gol y a partir de ahí la idea es la misma, nosotros seguir, tener valor, la misma idea para tener ocasiones, la segunda parte es la misma idea creerse superiores porque la idea de joc que volíamos aconseguir estábamos teniendo, aunque no materializamos las jugadas, pero estábamos teniendo el juego como volíamos, a plegar al segundo y creo que a partir de ahí sí que hemos bajado nosotros un poco el ritmo, se ha partido mucho y hemos dejado tener valor y eso sí que ha dejado a la Olleria y hemos dejado mucho por ahí, a las pilotoes, quedarse balones jugando y hemos podido patir algún gol, el porter ha hecho muy buenas paradas también, y en una contra, como bien han dicho los compañeros, ya lo han hecho el 3-1 y hemos podido resolver el partido. Yo creo que este partido ya pienso que lo hemos jugado muchas veces esta temporada, nos pasa muchas veces que nos ponemos por delante muy pronto, y a punto de llegar al descanso pues nos empaten y claro, es un cop a nivel psicológico important para el rival, que nos da mucha confianza y para nosotros que nos deja una miqueta tocados. En la segunda parte, creo que el Bocaerén ha sido mejor que nosotros, nos ha costado bastante equilibrar las fuerzas y cuando nos han hecho el 1-2 pues bueno, hemos tenido que arriscar y es cuando mejor hemos jugado. Hemos tenido varias ocasiones muy claras y sobre el fútbol, si no estás encertado, lo pagas y al final el Bocaerén en una jugada a la contra, en una transición, nos ha sentenciado en 1-3 y ya no puedo hacerles más. Este año es el año, por fin voy a independizarme. Después de un tiempo saliendo juntos, es momento de vivir juntos. Somos un miembro más en la familia, el piso se nos queda pequeño. Vamos a buscar una casa de campo. Los chicos ya tienen su casa, a nosotros esta se nos queda grande. Vamos a mirarnos un pisito. Capitalia Inmobiliaria te ayuda en todas las etapas de tu vida. Capitalia Inmobiliaria te ayuda en todas las etapas de tu vida. ¡Gracias!